Marco Blasquez, Blasquez Amigos del canal del Congreso, es un placer estar con ustedes. En esta ocasión quisiera realizar una serie de reflexiones con ustedes sobre los trabajos más importantes que se han realizado a lo largo de esta 62 legislatura. Empecemos primero por conocer el hecho de que es el último día de sesiones del sexto periodo legislativo de esta 62 legislatura y con ello prácticamente concluye. Porque lo que sigue es que de aquí hasta el último día de agosto se mantenga en trabajos la permanente y el primero de septiembre próximo entrará ya la 63 legislatura renovado por completo la Cámara de Diputados de San Lázaro. Sin embargo, es importante señalar que a lo largo de estas 62 legislaturas se han presentado muchísimas reformas, muchísimas iniciativas. Se dice que esta legislatura 62 trabajó al 2 o al 3 por 1 de otras del pasado porque realmente se legisló muy intensamente y mi opinión es que se legisló en muchas ocasiones si no es que en las más al vapor. Prueba de ello es, por ejemplo, una iniciativa, una reforma que se aprobó en el Senado de la República el martes pasado y que conlleva la reforma política del Distrito Federal. Decir que, por supuesto, el voto de la fracción parlamentaria del PT fue en contra, absolutamente en contra porque es una iniciativa, siempre la creímos, que no era a la medida de los ciudadanos, sino era una reforma a la medida de quienes detentan el poder en esta ciudad. Era una reforma incompleta, inconclusa, que generaba mayor burocracia, que le daba más poder a quien ya tiene poder, pero los espacios democráticos, los espacios de participación social no se veían por ningún lado. Y digo en pasado, se le veía, se le creía, porque con la mala noticia de que al llegar este dictamen, esta minuta a la Cámara de Diputados, se anuncia que no se procesará y será, se dice, en un periodo extraordinario que se duda o hasta la próxima legislatura cuando se retome en la Cámara de Diputados esta que se le conoce como la reforma del Distrito Federal. Me parece que a veces es mejor tomar una pausa, me parece que a veces es mejor una moción que suspenda un trabajo mal hecho de origen, porque era increíble, no sé si ustedes vieron la manera como se debatió en el Pleno este dictamen, como inclusive los que votaron en favor de la reforma estaban en contra de ella. En muchas ocasiones escuchamos a los compañeros del PRD señalar que no había democracia en la composición del Congreso Constituyente y, sin embargo, el voto fue a favor. Entonces, mucho tendríamos que agradecerle a los compañeros diputados de las 62 legislaturas que le hayan puesto un freno a esto que es un bodrio, a esto que es una especie de Frankenstein que no iba a conducir sino a malos resultados. Y otro tema lo vamos a abordar precisamente este día, que es el rescate de los ahorradores del FICREA. En lo personal nunca nos hemos opuesto, en lo personal nunca me he opuesto a que se rescate a la gente del pueblo que de buena fe confía en las instituciones del sistema bancario. Siempre he creído que se rescata a los que más tienen y nunca se rescata a los que menos tienen. Esto es, a las personas que son víctimas del engaño a nivel de sus viviendas populares, por ejemplo, cuando se les ha ofrecido una ayuda. Sin embargo, bueno, no discutamos, me parece que es correcto. Sin embargo, esta ley de rescate que se plantea, es una ley nueva que se va a someter a la consideración del Pleno, cancela otros estilos, otras formas de ahorro comunitario. Existen algunas cooperativas de ahorro, existen algunas mancomunidades, por ejemplo, en las áreas ejidales, donde todos los asociados se comprometen en un fin común, ahorran, hacen una especie de mutualismo y con eso solventan muchas responsabilidades, inclusive de índole personal. Son agrupaciones que, la verdad, nunca han dado problemas, porque como todos son conocidos, son de la misma comunidad y saben de lo que son capaces cuando se presenta un fraude, mejor ni el intento hacen de cometerlo. Y sí, son agrupaciones, unidades de ahorro, que han estado sirviendo para el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, esta ley, desafortunadamente, desaparece. Estos, por ejemplo, pondré el caso de los ofincos, que son agrupaciones de compañeros, los más de ellos ejidatarios, los más de ellos campesinos que se unen a nivel de sus capitales para el apoyo mutuo. Los van a desaparecer. Entonces, sí creo yo que cuando analicemos este rescate, tendremos que establecer que no estamos en contra de que se rescate a los ahorradores defraudados del FICREA. De ninguna manera, creemos que se les debe dar la ayuda. Pero toda esta preceptiva que garantizaba las cajas de ahorro, las cooperativas mutualistas, los ofincos y estas agrupaciones que servían como una especie de autoimpulso, no se deben de perder. De manera que daremos el debate, daremos la lucha legislativa para que al tiempo que se rescate a los compañeros ahorradores defraudados del FICREA, a ese mismo tiempo se conserven las preceptivas de las cajas de ahorro que sí han funcionado. Muchísimas gracias.